Si la boca te huele a maría, pues cómprate un Trident Young. Tengo una nota que no puedo ni aguantarla, de esa cara a cana, porque se me viraron un par de panas, yo. Tengo una glow dorada con peine de banana, no hay que ratrillarla y siempre está ready pa' tirarla, sí. Compré incomplet, que le guarda de mi leche, le estoy dando duro a tu mala pa' que me breche. Ella me la para en la boca como si es queche y a ti te dejan en bola pa' que te apisite a peche. Tigres se ponen hembras cuando me escuchan rapeando al palomo, que le suelta un verso, le suben los rangos. Tuve pila gente enrolando y manasodando, es que música de calle es lo que están sintonizando. El que no tenga grano en esto es mejor que se calle, yo ametrallo los ametralladores que son de la calle. No quieras tu callarme con la nota de la Bayer, te doy cinco machetazos, guillao que soy power ranger. Tamo a cao, sigan mamando que no he terminado, yo suelto verso meteorito y ustedes dos ya están doblao. Me dicen que yo estoy medio pirrao, lo que pasa es que mato los que están puestos y mato a los que están quitao. Si se fue la luz brandame un póforo, pa' darle candela a to' los raperos que suenan monótono. Fábrica de bombas de la malo to'o, palmo una explosión y pa' demostrarle que conmigo no. Prendeme un tabaco en el estilo de Bob Mylin, cuando estoy en nota siento que ando en una Kylie. Mándate una gafa, pa' que cosas de este trailer. Si la boca te huele a maría, pues cómprate un Trident, yo. Prendeme un tabaco en el estilo de Bob Mylin, cuando estoy en nota siento que ando en una Kylie. Mándate una gafa, pa' que cosas de este trailer. Estoy batre que doy más nota que la Kylie Gakolino. Tengo una nota de una Wii que me traje en Diecanistán. Van a morirse mal si con este loco mar se portan. Yo siempre estoy en mi agua y ustedes ya se secan. Ustedes no están de tiempo, de tiempo está el charlatán. No hay raperos que me lleguen, me siento en la nube. El pap de la calle es lo que la gente consume. El que no quiera morirse que se asume que ustedes están apagados. Mientras que el charlatán está subiendo el volumen. Bajen el carro verde, con la mata verde. Y el feeling pengrolala pa' ponerme bien rebelde. Como piccolo se pone en verde, cifrano en su mismo bloque. Con la cuatro o cinco que a mí me resuelve. De la calle nunca estoy quito, quito a tu estos carajitos. Creen que tiran ráfaga de plomo y no llegan ni a mí. A nivel de rato tengo 20 pinitos. Esto es un cambio de gobierno, así que ya están virados, reclutados toditos. ¿Quieren que apagase? Los que están prendidos, yo estoy decidido. Hacelo con quien sea, pana mío. Tan atragado, aterror. Ando en busca de lo mío. Tan dolido, porque ya pasó su fecha y tan vencido. Yo tengo a todo el mundo fundido, porque soy jerarca. Y no me dejo meter feca de ningún jodido. No cuento con ningún mal parido. Pueden pelear la batalla y como quiera pa' la guerra tan perdido. A la consecuencia, ténganse. Pa' fuerza conmigo, muéranse. El jefa está bajo mi merced. Mejor muévanse. Que no hay nadie que me lleve. En la calle me la paga el que la debe. Prendeme un tabaco en el estilo de Bob Mylin. Cuando estoy en nota siento que ando en una Hylin. Mángate una gafa, pa' qué cosas desde trailer. Si la boca te huele a amarilla, pues cómprate un trailer. Prendeme un tabaco en el estilo de Bob Mylin. Cuando estoy en nota siento que ando en una Hylin. Mángate una gafa, pa' qué cosas desde trailer. Yo iba a tres que doy más notas que la Kaylee Gacolin. Yo, esto es el charlatán. La voz real, la verdadera rabia. ¿Qué es lo que? John Neon produce. Yo, Django. Gua, gua. Metiendo mano durro. El mini de los míos personal. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Gua, no hay que decir más nada. Prendeme un tabaco en el estilo de Bob Mylin. Traño los ametralladores que son de la calle. Mángate una gafa, aquí está. Dime.